lunes semana 19 año par jesús asume las consecuencias de su misión y no acepta privilegios mateo 17 del 22 al 27 lo matarán pero resucitará un día estando jesús en galilea con los apóstoles les dijo el hijo del hombre va a ser entregado en mano de los hombres y le matarán pero resucitará al tercer día ellos se pusieron muy tristes al volver a cafarnaún se acercaron a pedro los que cobran el impuesto para el templo le preguntaron el maestro de ustedes no paga el impuesto pero respondió claro que sí y se fue a casa cuando entraba se anticipó jesús y le dijo dame tu parecer simón quienes son los que pagan impuestos o tributos a los reyes de la tierra sus hijos o los que no son de su familia pedro contestó los que no son de la familia y jesús le dijo entonces los hijos no pagan sin embargo para no escandalizar a esta gente vete a la playa y echa el anzuelo el primer pez que pesques abriré la boca y hallar en ella una moneda de plata tómala y paga por ti y por mí en primer lugar jesús asume las consecuencias de su misión estando a solas con sus apóstoles jesús les anuncia por segunda vez que lo van a matar pero que va a resucitar dios ha entregado su hijo al mundo por amor a la humanidad para que ésta se salve pero como ya fue profetizado por isaías su vida será arrebatada violentamente por la maldad de aquellos que sienten amenazado su poder los discípulos se ponen muy tristes porque le aman y no entienden que el mesías tenga que sufrir tanto y justamente para despejar de ellos esa idea de mesías triunfal se lo recuerda en varias ocasiones jesús tiene muy presente el pensamiento de su muerte y cada vez que habla de ella es también para anunciar su resurrección pues su muerte no es una derrota por eso también lo recordará como memorial en la institución de la eucaristía en segundo lugar jesús no quiere privilegios como tampoco hace acepción de personas los cobradores de impuestos del templo reclaman a pedro el impuesto que como cualquier otro judío tendría que pagar su maestro jesús es consciente de que él no tendría que pagar ese impuesto siendo así que el impuesto es para el templo y que esa es su casa la casa de dios y que él es más que el templo y más que salomón pero él quiere cumplir con la ley como cualquier otro pero una vez más quiere dar una lección a sus discípulos haciéndole reflexionar y les pregunta quiénes son los que pagan impuestos o tributos a los reyes de la tierra sus hijos o los que no son de la familia de acuerdo a la respuesta de pedro no tendría que pagar sin embargo le dice para no escandalizar a esta gente vete a la playa y echan el anzuelo el primer pez que pesque abriré la boca y hallarás en ella una moneda de plata tómala y paga por mí y por ti como dice la carta a los hebreos se hizo en todo semejante a los hombres una realita como los demás cumplidor de sus deberes en tercer lugar el sacerdote sequiel convertido en el destierro en profeta tiene una visión en la que ya ve se muestra como señor del mundo como señor del universo se revela también en la tierra que para los israelitas es extranjera pero que para él no es extranjera ante esa gloria del señor el profeta sacerdote cae en tierra jesús es muy consciente de la difícil misión encomendada por el padre y de que puede acarrearle la muerte pero también es consciente de su triunfo definitivo con la resurrección y así lo revela a sus discípulos es el misterio pascual tan presente en la vida de jesús y también tan importante en nuestra vida pero también es consciente de su condición de hijo de dios y merecedor de los más altos privilegios sin embargo mezclado en la vida cotidiana de sus contemporáneos cumple con su deber no sin antes hacerle reflexionar a sus discípulos no se hace el importante ni quiere que haya escándalo qué lindo es ver a jesús en su humanidad como honesto contribuyente sin recurrir a privilegios como dice pablo a los filipenses siendo de condición divina no reivindicó en los hechos su igualdad con dios sino que se anonadó tomando condición de servidor me puedo preguntar busco yo privilegios me mantengo en mi orgullo y hago escándalo me hago servidor y qué lindo modo de enseñar en ese diálogo con pedro le pregunta y desde su respuesta le enseña la buena nueva me dejo yo enseñar por jesús dialogo con él sobre los acontecimientos de mi vida dando tiempo de silencio en la calma de la casa dialogo yo con atención y respeto a la escucha de la opinión ajena sin imponer la mía ante la gloria de ya ve manifestada en tierra extranjera el pueblo de dios es invitado a la alabanza también nosotros en medio de nuestras tribulaciones podemos glorificarle y alabarle uniéndonos a la antífona del salmo llenos están el cielo y la tierra de tu gloria les saluda y bendice en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo aquí mariano